Siempre vacío el buzón nadie se acuerda El frío acero lo detelo, pasa la cuenta Cantar se convertir en un canto inseguro Aprovechar los vientos a favor, casi un conjuro ¡Vamos, botita, que es sábado! Economía visceral, se me apelera el bolso Ahora me vienen a enterrar, ¿será que aburró? ¿Será que me he pasado y mejor ya no te sirve? ¿Será que en el mercado no queda sitio libre? ¿Será que siempre estudié? Almonía y rimas del revés que nunca fingí Que tarde o temprano todo tiene fin No sé perdonar a los que atastan por pasar Y me arrepentí de lo que por H.O.R.U.E. me tocó ¡Vivir! 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 Ni soy tu Diego, ni quiero hacer de mi paloma Tu imagen tatuada, este cantautor que se emborrona Emperamento, salud, vino, locura y deseo ¡Qué buena venta para retratar todo lo que veo! ¡Vivir! 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 No es que tenga miedo, es que esta vez me queman las piernas Me peleo por la gravedad cuando te acercas No eres de nadie, yo tan solo soy del viento En el otoño de tu habitación se abrió mi cuento Es que será Oriarita Y soy tan grande y toda quien es tan pequeña Si bebes de mí, toma cuando puedas digerir otra vuelta más Toma pan en mi boca, sin madurar yo respiro de ti La envidia del mundo, quien la sobrevive ¡Sobre mi! ¡Sobre mi! Sobre mí, sobre mí, sobre mí, sobre mí. ¡Gracias!